El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por haber enviado a México, en calidad de préstamo, 2.700.000 dosis de vacuna de AstraZeneca para continuar con el Plan Nacional de Vacunación en el país. En la conferencia de prensa matutina de este viernes, que se realizó en Coaxacualcos, Veracruz, y acompañado del gobernador de esta entidad, Huitláhuac García Jiménez, el jefe del Ejecutivo Federal, comentó que la petición de las vacunas se realizó vía telefónica en la visita que realizó a Monterrey. El gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviar 2.700.000 dosis de vacuna AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente Biden porque este tema se lo traté desde hace cerca de dos meses. Cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey, le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas. En esa ocasión me dijo que se iba a analizar si ellos podían apoyarnos. Luego, en la última conversación que sostuvimos por teléfono, volvimos a tratar el tema y acordamos de que tanto funcionarios de Estados Unidos como de México iban a mantener comunicación y buscar la forma más conveniente para que se le diera respuesta a nuestra solicitud. En presencia de funcionarios federales y estatales, López Obrador reiteró su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por el envío de las vacunas que permitirá que se continúe inoculando a los adultos mayores. Gracias. Agradecer, repito, al presidente Biden por aceptar el enviarnos estas vacunas. Con estos envíos más los envíos que se están recibiendo de Rusia, de China, el compromiso que tenemos con la farmacéutica Pfizer, que ha estado cumpliendo puntualmente con todos estos envíos, con todas estas entregas, se va a seguir vacunando. Tenemos ya vacunas suficientes para el Plan Nacional de Vacunación, no se va a detener y se va a cumplir con el propósito, con la meta de tener vacunados a todos los adultos mayores para antes de que finalice abril, cuando menos con una dosis. El mandatario mexicano reiteró que siguen llegando las vacunas y se están aplicando en todo el país. Hasta el momento, adultos mayores de más de mil municipios han sido vacunados. Marcelino Ramos, Noticias TVT.